Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes es muy difícil algunas veces tratar de compatibilizar la tarea comunicacional, periodística con la tarea política pareciera que son tareas que van a ritmos distintos uno en lo periodístico puede actuar todos los días se nutre de la agenda de cada día en cambio en lo político muchas veces hay que peinar el freno esperar, ver permitir que algunos acontecimientos se decanten entonces me sucede que para hacer estas editoriales a veces lo cotidiano lo periodístico y lo político empiezan a funcionar a velocidades distintas esta mañana estoy en la ciudad de Córdoba estoy esperando que llegue el doctor Ramos Padilla y esta tarde a las 5 de la tarde vamos a hacer una marcha hacia los tribunales de Córdoba con miles de personas realmente el clima que se vive es un clima impresionante un clima de mucha movilización donde aparecen más de 30 organizaciones sociales, sindicales y políticas que van a decir claramente que quieren que la Corte Suprema de Justicia se vaya de alguna manera esto es un preludio de lo que sucederá al 24M cuando con Juan Ramos Padilla y Jorge Rayit volvamos a la Plaza Lavalle tenemos una Argentina que vive una serie de debates que se van transformando en impostergables acá en Córdoba empieza a tomar muchísima fuerza yo creo que va a ser inmensa la marcha esta tarde el debate sobre lo que el pueblo argentino quiere de la justicia a mí me impacta fuerte la mirada de Raúl Zaffaroni tuve la suerte de encontrarme en un canal con Raúl y estar como 20 minutos, media hora y me contó su iniciativa y realmente me pareció extraordinaria federalizar la Corte Suprema un ministro por provincia conservando la igualdad de género me parece que esa sería una salida extraordinaria para tener una justicia independiente una justicia viable hay otros temas que realmente empujan el debate nacional el debate sobre las tarifas ¿no? a ver que se termine los subsidios a los ricos y a los sectores más altos de la sociedad realmente me parece extraordinario a ver ¿por qué había que subsidiar los country el consumo de los country o de la zona norte de la ciudad de Buenos Aires o de la zona norte del conurbano digo es un desafío que arranca va a haber tarifa social para los sectores más empobrecidos por ejemplo para todos los barrios que están en el RENABAP que no es un tema menor digo ¿qué está haciendo Guzmán? está tratando de ordenar la economía de un país desbastado por la pandemia económico macrista de la deuda externa y desbastado por la pandemia sanitaria hay que ordenar este quilombo y la verdad lo viene haciendo con bastante tino me gusta mucho el color que va teniendo el debate político en el marco del frente de todos yo el otro día le decía a Máximo Kirchner deja que el presidente ordene los tiempos deja que él indique este cómo y de qué manera vamos a hacer las cosas para no fagocitarnos entre nosotros y y la verdad este está muy bueno que Máximo haya propuesto los 48 mil pesos de salario mínimo vital y móvil que iban a ser de esa manera fin de año y que después del debate el resultado el presidente haya dicho bueno lo hacemos ahora como quería Máximo eso me parece extraordinario ese tipo de de debate construyen democracia y construyen poder político así tenemos que hablar los peronistas por eso celebro este que nos escuchemos este que no juguemos a ver quién tiene razón sino que es lo mejor para nuestro pueblo y la verdad eso está fantástico hoy Alberto está en Europa y uno dice ¿a qué carajo fue Europa? ¿sabes lo que fue? la verdad de la mina esa fue vender gas el gas de vaca muerta el gas que va a permitir que exportemos este que nos va a permitir mejorar sustantivamente en los próximos dos años nuestra calidad de vida porque son más ingresos para el Estado argentino yo me pregunto el otro día me decía un querido amigo de la matanza Arminio Bayón me decía y si en vez de hacer de poner solo a Techín hacer el gasoducto Néstor Kirchner este ponemos cinco empresas más y lo terminamos en un año en vez de dos años y medio como está previsto y bueno todo es posible ahora ese gasoducto Néstor Kirchner digo le aclaro a los argentinos va a ser la base de un progreso enorme que vamos a tener porque vamos a ser autosuficientes en lo energético y además vamos a exportar a Brasil entonces realmente los ingresos por gas van a ser monumentales en la reserva de gas más grande del mundo un país inmensamente rico que tiene que terminar de dar el debate sobre la distribución de la renta nacional de manera correcta acá hubo golpes de estado hubo un genocidio el poder económico oligárquico abortó todos los intentos para que esto sucediera en la Argentina se tiene que terminar de una vez para siempre a ver a este país da para que los ricos ganen plata y para que nadie se cae de hambre y su familia tenga una vida de mierda esto alcanza para todos y el gran desafío es ver cómo dialogamos para que nos pongamos todos de acuerdo para que dejemos de llevarnos entre nosotros patadas en el culo y esto no esas cosas normalmente terminan mal yo siempre cuento la anécdota de Perón Perón hizo la ley de abastecimiento en el 52 llevó la inflación a cero y después le dio un golpe de estado ¿cuándo vamos a cambiar esa lógica? ¿cuándo vamos a construir una lógica donde bueno entran todos los muchachos? tenemos un país inmensamente rico solo para 45 millones de argentinos extraordinario ¿no? por eso el desafío de la hora es muy alto y no nos debemos desperdiciar matándonos entre nosotros ¿no? les pido disculpas porque muchas veces compatibilizar el tiempo político y el tiempo periodístico no ha sido no ha sido posible este para mí este pero pero acá estaremos como cada mañana en las trincheras de Radio Rebelde dando los debates que hay que dar que tengan buen día un abrazo para todos nada no ha sido lo que hay que ver que hay que...